Terrible, bueno, vamos hasta Diego que ya nos está esperando, disculparnos Diego, estos minutos, vamos rápidamente a este contacto en vivo y en directo. Diego, buen día. Buen día, buen día, Chiche, el saludo para todos los compañeros, el saludo para la teleaudiencia. Estamos aquí en Mariano Roca Alonso, a la vera del río Paraguay, en la unidad especializada, la agrupación de buceo de la Armada Paraguaya, en compañía del comandante de la Armada Paraguaya, el almirante Carlos Velázquez, y él nos va a comentar la alegría que significa hoy para la Armada Paraguaya tener la primera mujer buceo, repito, la primera mujer buceo a nivel nacional. Comandante, ¿cómo le va? Muy buen día. Sí, buen día para vos, Diego, para toda la audiencia. Sí, realmente un excelente día, bendecido día, gracias a Dios estamos muy contentos. La verdad que para las Fuerzas Armadas, en particular para la Armada Paraguaya, el tener el honor y la satisfacción de poder poner operativamente a la primera mujer buceo en la historia de la Armada Paraguaya, y por ende en las Fuerzas Armadas. Realmente para la institución es un logro muy importante, un primer paso muy importante, porque significa que estamos en igualdad de condiciones. Una vez más, se ratifica que el género femenino está a la misma altura que todos nosotros, y creemos, creemos sinceramente que es el inicio, el puntapié inicial, para que la agrupación de buzos de la Armada Paraguaya se vea fortalecida, y sobre todo con las posibilidades de ir creciendo a pasos agigantados con esta incorporación muy importante para nosotros. ¿Cuántos egresan hoy, almirante? Están egresando dos señores oficiales y ocho suboficiales. La verdad que es un curso muy exigente, requiere de mucho entrenamiento físico, mucha concentración, mucha salud mental, física, entonces es realmente un logro para la institución, realmente teníamos esa confianza en ella, sabíamos que podía llegar, y nos demostró fehacientemente que está en igualdad de condiciones. Han sido varios los candidatos, han podido egresar dos señores oficiales y ocho suboficiales, que hoy por hoy para nosotros es una satisfacción más, incorporarlo operativamente en nuestra institución. Muchísimas gracias, comandante. Vamos a saludar a la teniente González. ¿Cómo le va teniendo? Muy buenos días para la teleaudencia. Me siento muy orgullosa, y a la vez, es una inmensa satisfacción para mí, la de ser la primera mujer buzo, recibir esas instrucciones, tener esa capacidad de realizar las tareas más adelante, la de búsqueda y rescate. Reconozco que fue un curso duro en algunos momentos, pero un curso muy lindo, excelente curso. Muy linda experiencia. Sí, hermosa experiencia. Me siento muy orgullosa y satisfecha de este curso personal y profesionalmente. A ver, ¿cuánto tiempo dura el curso, Gonzalo? Tres meses dura el curso. Fueron tres meses. Con mucho sacrificio. Claro que sí. ¿Qué fue lo que más te costó? Lo que más me costó fue el taller de natación subacua, realizar el ejercicio subacua, ya que por mi condición de mujer me costaba sumergirme bajo el agua. Pero se logró finalmente. Se logró, se logró totalmente. También la profundidad al principio me dio miedo, pero pude superar de a poco. Bueno, ahí está, ahí está. Y acá el reconocimiento, ahí vemos en el pecho de González, la hermana paraguaya, buzo de borda y escuchando de fondo cañoneros que está sonando con la banda de las Fuerzas Armadas aquí. A la vera del río Paraguay, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Reiteramos, la primera mujer buzo a nivel nacional que ya va a estar vigilando las orillas, como también los ríos a nivel nacional, compañeros. Qué genial, algo importantísimo, muy bien por esta mujer que se convierte en la primera buzo táctico del país. Algo importantísimo, demostrando que las mujeres hoy no tienen barreras ni impedimentos para poder desarrollar actividades que generalmente eran realizadas por hombres, Diego. Así mismo, son aproximadamente 17 remesas que ya egresaron hace 10 años que se vienen realizando este curso especializado y es la primera vez que prueba a una mujer y egresa. Lo que significa que también es un curso sumamente exigente. Es una agrupación especializada y precisamente hoy se corona con la presencia ya de una mujer dentro de esta agrupación. Bueno, gracias Diego. Te mandamos un abrazo grande por este informe. Felicitamos nuevamente a la primera mujer buzo táctico del país porque Jacinta González entra en la historia. Saludo grande para vos y buen fin de semana, Diego. Que tengan muy buena mañana, igual fin de semana hermoso para todos ustedes. Gracias Diego, muy amable. Bueno, vamos Gisela. Sí, lo que quería nomás es, tomando en cuenta el caso de esta mujer, ¿verdad? Mencionarle a las familias, a las madres, a los padres, abuelos, tíos, de que fomenten en los chicos, en las niñas, en los niños, a descubrir también nuevas profesiones, en usar otro tipo de caminos, de seguir otros caminos en la vida. No solamente, ¿verdad? Estar marcado por lo que yo era, lo que yo soy, lo que vos puedes llegar a ser. O en este caso, muchas veces, desde el momento que los niños van jugando, ya se les dice, esto es cosa de nena, esto es cosa de nene. No es así, señora, señor. Las capacidades están en todos los seres humanos. Es cuestión de motivar, incentivar y darle la amplitud para que ellos puedan elegir y decidir. Eso nomás quería destacar y hacer un poquito de hincapié, que eso comienza en la casa, en la familia. La motivación, el apoyo y la oportunidad de elegir otros horizontes. Tal cual, Gisela. Otra vuelta de la noticia, que justo tuvimos que retornar ya a estudios, pero que...